Música Miércoles 12 de diciembre del 2018 y esta es la imagen del día Derroche de amor y celebración para conmemorar un aniversario más de la aparición de la Virgen Morena Yucatán amaneció de fiesta y entonando las mañanitas a la Virgen María Además Consulta Mitosky, dice que Rolando Zapata fue el mejor gobernador a nivel nacional La estadística muestra una calificación de 7.6 en el 2014, 7.3 en el 2015 y 7.6 en el 2016 Este viernes será la primera visita a Yucatán de Andrés Manuel López Obrador como presidente de los Estados Unidos Mexicanos Será el marco para anunciar el arranque del Plan Nacional de Salud También Inauguran la sede oficial de la Semarnat en Yucatán, desde aquí operará para todo el territorio mexicano La ceremonia fue encabezada por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, Josefa González Blanco Ortiz Sí, sí, la mejor ciudad de México Y esta noche fue capturado en Mérida y ahora los Estados Unidos pedirán su extradición en un plazo no mayor a los 60 días Se trata de Eleazar Medina Rojas, identificado como presunto jefe del cártel del Golfo en Nuevo León Bienvenidos Esto es Eclipse Televisión ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!